Concéntrate totalmente en lo que tienes que hacer, Ediverto. Ay, mami, pero yo estoy cansado. Llevamos dos horas aquí y Brenda no ha salido. Quizá debe estar con la familia. Ediverto, dame un poquito de tiempo, dame un bre. Ya me huele a cucaracha. Tranquilo que va a salir. No, lo más ridículo aquí es que le tiene hasta nombre. Le tiene Brenda, Brenda. ¿Qué te pasa a ti poniéndole nombres animales apistosos? Mami, no quiero, no quiero. Brenda es mi amiga, por favor. Por favor. Ediverto, ¿a quién se le ocurre tener una amistad? ¿De una cucaracha? ¿Pero tú eres loco? Tengo un yoje trazado mental. Es más, para decirte más, te digo la verdad. Voy a estudiarla. Brenda fue la que te comió la dona. ¿Qué traidora? Ella me comió la dona. Mami, vamos a hacerlo. Yo ando preparado. Ediverto. ¿De qué te ríes, mami? Ediverto, Clay. Eso es para olor, para cuando uno va al baño. Y hace que aquí... Vamos, manos a la obra. Manos a la obra. Ediverto, barata, ¿qué? Sí. Una. Dos. Tres. Sal. Sal, ya no cansaste. No sale. Mira, olvídate de eso. No va a salir nunca. Para mí que escapó, Ediverto. Escapó, pichea. No sé, no te entiendo. ¿Por qué la dejaste escapar? A mí no me importa si era tu amiga. Eso apesta, Ediverto. Apesta. F***. F***. No me leaste en el perrito. No me leaste en el gatito. No me leaste en el tortuga. En la vida. Y ahora no me leaste en una cucaracha. Cállate, Ediverto. Pero, ¿cuál es el problema que yo diga cucaracha? Ya, cállate, cállate. Shhh. Ya. Pero, May, si no me hicimos eso. Es que tu el mundo... Es que tu el mundo... Es que tu el mundo tiene cucaracha. Ediverto, me va a sacar el monstruo. Shhh. Ya. Cambiemos el tema. Vamos. Ponme otro tema, Ediverto. Ya estoy en casa. Pues que, May, es que tan feliz que ella caminaba por el pan. Mira, yo cogí una cuchara y ella estaba ahí metida. Ediverto, por favor, no siga. Pues mira, pues vamos a ver una película. Ay, sí, una como... Ay, jován, te cae el amor. Pero que ha gustado la tuya, May. Ah, sí, ya. Una de tejole ahí. De tejole, Ediverto. Por lo que hagas tú. Ay, Ediverto. No duras ni cinco minutos hasta cuando salió el monstruo. Ya, te cagaste. Pues dale, pues vamos a ver una vez. Vamos a ver una vez. Dale, voy a hacerle poco. Sí, tú vas a hacerle poco. Voy a que no dura. Dale. Ya tú verás. Ahora sí está prendido. Dame el pote ese. De tejole. Película de tejole con lo que hagas tú eres. Dios mío, Ediverto. Después terminas en la cama de uno tirado. May, ¿sabes cuando yo era chiquito? Ahora estoy grande y era fuerte. May, elécto. Grande o chiquito, eres lo mismo. Pero vamos a ver lo que tú duras ahí. Vamos a ver. Ya, ya. Ya, nene. ¿Estás atrás? Sí. Sí. ¿Qué encontraste? Pues puso una de vampiro. ¡Vampiro! A pesar de vampiro se ven con la luz apagada, mire. Toma juguanta. Sí. ¡Vampiro! 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 Es el vampiro Que feo, eh Y las cosas que pueden hacer Ay, para eso naciste Que no existen ¿Quién te dio a ti eso? Créete ese cuentito Ay Dios mío, pero que fuerte Es bien fuerte Son bien poderosos Más que un sallachín Con el cuchillo Ay Dios, vamos a poner otra cosa No, está muy buena Vamos a ver esta Vamos a seguir viendo ahora Tú no harás que valiente Eso es chuparle la sangre Vamos, no te dejes Coma el otro Máí, máí, máí Yo voy a cambiar esto Yo lo veo mañana Voy a dejar la puerta Vi algo Ay, yo vi algo Má, máí Máí Má 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 Es que si la despierto Va a decir que soy un cobalde Los vampiros no existen Los monstruos no existen Los demonios no existen Tampoco Eso te lo ha cejado Eso te lo ha cejado Eso te lo ha cejado Por mi madre que sí Ay Dios mío Yo no vuelvo a ver más películas de misterio Con mi subiquiraita Movimiento quiraiciano Con mi subiquiraita Lo pide un mapacano ¡Suscríbete al canal!